Iniciamos con los hechos. Dos personas lesionadas dejó un múltiple accidente de tránsito registrado en el Boulevard Los Próceres. El siniestro vial quedó grabado en las cámaras de videovigilancia y le brindamos los detalles en la siguiente nota. En estas imágenes se observa como una camioneta baja por la pendiente de la avenida Albert Einstein a excesiva velocidad tras sufrir fallas en el sistema de frenos, provocando un múltiple accidente de tránsito en el Boulevard Los Próceres. Una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas tras el impacto de las dos camionetas y los dos vehículos particulares. Dijeron que había una persona atrapada, pero se han atendido solamente son dos personas. Una mía es golpe leve, la otra señora que está en ambulancia ahí es leve también. Los conductores afectados lamentaron los cuantiosos daños que sufrieron sus vehículos, pero agradecieron salir ileso de este siniestro vial porque pudo haber sido fatal. Una camioneta gris le impactó un carro, una Ford Escape roja. Venía sin frenos desde allá por el semáforo. Gracias a Dios estoy vivo, yo sentí que iba a dar vueltas. Yo sentí el porrazo, lo que me bajé a ayudar a la señora, porque por lógica tiene que hacerlo uno. Y cuando pasé a acabar por el triángulo que está acá, oí el impacto y luego sentí el impacto en mi vehículo. La muchacha dueña de la camioneta roja manifiesta que de arriba ella colisionó con una señorita previo y ya venía sin frenos cuando ella impactó acá. Debido al múltiple choque, los carriles del Boulevard Los Próceres permanecieron bloqueados, generando tráfico en todo el sector. Minutos después, uno a uno, fueron movilizados los vehículos para habilitar el paso. Durante este año, los accidentes de tránsito han incrementado 9.7 por ciento. Hasta la fecha, se contabilizan 3.111 siniestros viales. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.